Las palmas arriba, 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 palmas Las palmas, arriba, las palmas, arriba, que se escuchen, las palmas, que se escuchen, las palmas, todo. Las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba. Venga todos, con el pollo arriba brincando, venga. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!